El Xiaomi Mi Mix 4 ya está a la vuelta de la esquina, la propia Xiaomi lo ha confirmado el próximo 24 de septiembre, en dos semanas, conoceremos este smartphone que como sabréis ya, siempre es el bug insignia, el smartphone más premium y estrella de Xiaomi todos los años, pero este año más que nunca, como veis en el título de este vídeo, digo que es el mejor Xiaomi de la historia, y hombre, está claro, no será peor este Xiaomi que los anteriores, normal, siempre mejoran, pero es que además en esta generación el Mi Mix 4 ha mejorado tanto, es tan ambicioso que tiene una pinta increíble y hoy sí que sí, no es un paso adelante, es un salto para traerte lo mejor, el Xiaomi más ambicioso y el mejor de toda su historia, en este vídeo voy a contarte todo lo que hay del nuevo Xiaomi Mi Mix 4, así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos. Antes de comenzar solo quiero pedirte una cosa, es que si por casualidad esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos, de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí como persona me harías un gran favor, pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo donde vas a saberlo todo sobre el Xiaomi Mi Mix 4, y empecemos por el punto estrella en todas las generaciones de este smartphone. Si algo ha destacado siempre desde el primero de la familia Mi Mix de Xiaomi, ha sido su diseño, y este año también apunta a serlo. El tema es que no hay un diseño oficial confirmado, pero hay ciertas teorías que llevan a uno. Si bien hace un par de meses salió un diseño parecido al siguiente, y además comentar, este diseño lo ha patentado Xiaomi y lo ha registrado oficialmente en Europa y en diferentes mercados. Es decir, lo que veis ahora mismo en vuestras pantallas es un diseño oficial que Xiaomi ha publicado y reclamado como suyo propio. Y además, como podéis ver, se cumplen dos cosas. Por delante, una pantalla sin marcos, algo que ha sido siempre lo corriente en la familia Mi Mix, y que mantiene el nuevo mecanismo deslizable por imanes y no retráctil por motor, que tenía el Xiaomi Mi Mix 3 y el Mi Mix 3 5G, por lo que tenía cierto sentido, más que nada, para conseguir un todopantalla, pero que fuera diferente al Mi 9T, Mi 9T Pro, etc. Y además, lo más importante es que la parte de atrás contamos con una cuádruple cámara trasera, algo que la propia Xiaomi ya confirmó que tendría el Mi Mix 4, por lo que prácticamente todo el mundo pensaba que ese diseño era oficialmente el del Xiaomi Mi Mix 4. Pero en los últimos días ha habido diferentes rumores que vienen de la propia Xiaomi en Asia y en la India, que dicen que este año el Mi Mix 4 no tendría una cámara deslizable, sería algo diferente. Mucha gente especuló que si bien hace un par de meses, Xiaomi presentó su smartphone con cámara bajo la pantalla, y dijo, a diferencia de Oppo, que Oppo y Xiaomi están en el mismo día, pero Oppo dijo que aún no estaba a la altura, y Xiaomi dijo que sí, que sus cámaras bajo la pantalla estaban igual de bien que una cámara normal a ras de la pantalla, con lo cual podría serlo. Pero pase lo que pase, lo que sí se ha confirmado y el más posible, es el siguiente diseño. Como digo, no tiene por qué ser oficial, no tiene por qué ser idéntico, esto es un render que se ha creado a través de las filtraciones, no es oficial, pero según parece, lo más cercano que existe al Mi Mix 4 es este concepto. Y lo más llamativo es, como no, esa cámara que sube y baja al estilo Mi 9T Pro y muchas otras más marcas, y diréis, bueno, entonces, ¿en qué se diferencia este smartphone? Por diseño, que la familia Mi Mix siempre ha sido la más premium de Xiaomi, si es igual al Mi 9T Pro, entre otros. Pues bien, únicamente los bordes de la pantalla y la parte de atrás, ya está. Tendríamos unos bordes curvos, al estilo de Samsung con sus pantallas Edge, los últimos años también de Huawei, desde el Mi 20 Pro, P30 Pro, etc. Y por último, también a OnePlus con su OnePlus 7 Pro, por lo que Xiaomi se sumaría a la moda de las pantallas curvas a los lados. Algo que para muchos les puede gustar, es bonito, visualmente es atractivo, pero que después, en el día a día, suele aportar ciertos problemas, por lo que, si bien le gusta a la mitad de la gente, a la otra mitad de esta decisión puede que no le guste nada. Y sé que a mucha gente le encantaría, al menos, dos versiones, una plana y otra curva. Yo, después de probar bastantes pantallas curvas, prefiero las pantallas planas. Pero bueno, es lo que tenemos. Y después, en la parte de atrás, bordes de aluminio, cristal cubriéndolo, y eso sí, una cuádruple cámara trasera. En este caso, con el logo de Mi Mix, de la familia Mi Mix, que es la más premium de Xiaomi. Y, por supuesto, nos olvidamos del lector de joyas físico, que sí tenía el Xiaomi Mi Mix 3 5G. Esta vez estará bajo la pantalla. Nos olvidamos del jack de audio, y nos olvidamos de la expansión por SD. También, según parece, no habrá nada de protección IP68. Tiene sentido una cámara que sube y baje, aunque sea deslizable como sea, es muy complicado proteger el sentido de polvo, porque está en movimiento, se mueve, hay huecos, con lo cual lo veo muy difícil de momento. Pero lo que sí tendríamos, y de forma muy, muy buena, es la carga inalámbrica. Nada más y nada menos que la versión turbo, que hoy se ha presentado, de 30 vatios. Los fabricantes actuales de smartphones se mueven entre los 10, 15, 18 vatios. Esta va a 30. Es más rápida que la carga más rápida de Xiaomi por cable. Pero de esto lo veremos un poquito más adelante en este vídeo, porque también se espera una carga rápida por cable muy, muy buena. Así que ya veis, este es el diseño, nada mal, es premium, es bonito. Veremos cuál es finalmente la solución oficial a esta cámara, que no se puede, que se oculta en este caso. Pero bueno, como digo, continuista, pero como siempre en Xiaomi, la familia Mimix, en diseño va a ser bastante, bastante premium. Pero bueno, hablemos ahora de la pantalla, un punto brutal de este smartphone, porque para empezar, no acercamos mucho a la televisión que está de moda, y que me alegro un montón que se esté popularizando. Por supuesto, hablo de las altas tasas de refresco. Una pantalla a 90 Hz. Sí, igual que el OnePlus 7 Pro. Por lo que muchos medios, y yo también me lo creo, debido a que en este caso, se guardan muchas similitudes con el OnePlus 7 Pro, tanto en pantalla curva, como en otras marcos, ni notch, ni nada. Y después, que Samsung vende en lotes estas pantallas, todo apunta a que tendríamos exactamente el mismo panel que el OnePlus 7 Pro. Que te digo, es una grandísima noticia. Un panel de 6.7 pulgadas. Resolución Quad HD. Por fin, después de años, el 2K Plus vuelve a Xiaomi. Tecnología AMOLED de Samsung, y como digo, 90 Hz. Una pantalla, como digo, que parece que va a ser bastante parecida, sino idéntica, la misma que el OnePlus 7 Pro, y a mí eso me encanta. Solamente espero, por favor, que el brillo máximo sea superior. Ojalá sea así, porque entonces será ya un pantallón increíble, al nivel, no de lo mejor de Xiaomi, sino de lo mejor del mundo. Así que, esto me encanta, sinceramente. Pero bueno, hablemos ahora de otra bestialidad de este smartphone. Como no, hablamos del apartado del hardware interno, que lo dota de potencia y por aquí pasó muy, muy rápido, porque tenemos, como no, lo mejor del mundo. Y sí, lo mejor del mundo. Hablamos, como es normal, de lo último, de lo último, de la gama alta premium de Qualcomm. Como no, estoy hablando del Qualcomm Snapdragon 855 Plus, y la gráfica A3-640, mejorada por una especie de overclock. Y esto no se queda aquí, porque tenemos también memoria interna UFS 3.0. Sí, igual que el OnePlus 7 Pro y muy pocos más smartphones, haciendo que la memoria sea mucho más rápida y toda la interfaz sea y se mueva como un auténtico rayo. Y esto no queda aquí, porque estarán las clásicas versiones de 6 y 8 GB de RAM, que son más que suficientes, y como no, la versión ya de exagerados, con 12 GB de memoria RAM. Eso sí, memoria mínima, 128 hasta 256 y una versión especial de cerámica de 500 GB de memoria interna. Recordamos, UFS 3.0. Yo lo veo brutal. Sí, es cierto, hay muchos smartphones que en hardware son parecidos a este, no es lo más diferenciador. Pero es que, por suerte, este Mi Mix 4 es, una vez más, de lo mejor del mercado a un precio algo menor, lo cual veo genial. Eso sí, hablemos ahora de las cámaras. Un punto que puede ser o muy bueno, buenísimo, o simplemente bueno con mucho marketing. Y lo sabréis desde ya, porque Xiaomi anunció que el próximo smartphone de gama alta, que es el Mi Mix 4, contará con una cámara en unión a Samsung de 108 megapíxeles. Ese sensor ISOCEL GW1, que es una auténtica barbaridad, que es bastante grande y puede albergar muchos megapíxeles en un sensor de tamaño bastante elevado. Como digo, habrá que ver si esto es mucho marketing, si es realidad, si al final en el día a día esto funciona. Lo sabemos, ha dicho esta saciedad, más megapíxeles no es más calidad, pero sí que es cierto que más megapíxeles, un mejor procesado y además un sensor que es más grande, sí que puede invitar a pensar que esta vez, por fin, Xiaomi mejorará la cámara. Y si bien no espero que sea la mejor del mercado, sí que espero que si todo lo que han dicho es cierto, mejore al nivel de lo que se espera de un gama alta de estas características, lo cual veo muy, pero que muy bien. Y además, como dije antes, le acompañan tres sensores más, que serán un gran angular, un zoom de dos aumentos óptico y un sensor 3D top, como el del Redmi Note 8 Pro, para profundidad, red aumentada, internet artificial, etc. Así que ya veis, una cámara que promete mucho, pero habrá que ver qué tan buena es. Pero bueno, eso sí, si hablamos de la delantera, la incógnita sigue siendo si será pues retráctil o si será en pantalla, probablemente será retráctil, porque es lo más esperado, y va a ser de 31 megapíxeles, apertura focal 2.0 con modo retrato de bloqueo facial y fotografía con inteligencia artificial. Así que ya veis, una cámara que repito, sí, lo he dicho mil veces, pero promete un montón, puede ser mucho marketing, pero si después, mucho marketing, pero hace que mejore de verdad esta cámara, espero bastante. Como digo, no la mejor del mercado, solamente el Pixel 4, el iPhone, el Mate 30, la tengan mejor, pero Huawei y tal, que está súper por encima, hace que si no estuviera por debajo, espero que se acerque un poco a los iguales. Ya veré. Ahora sí, hablemos de la batería, un punto muy importante y que mejora muchísimo. El tema es que se ha rumoreado muchísimo con esta batería, porque se hablaba de 5000 mAh, 4800, 4500, pero por suerte, la última opción barajada, la más baja, es la de 4500 mAh, es decir, 1300 mAh más que el Xiaomi Mi Mix 3, que tenía una batería bastante justita, no era mala, pero no estaba del todo bien. Aquí, superar los 4500 mAh es una locura y me parece genial. Y además, es necesario para esa pantalla, el hardware, todo lo que tiene, una batería grande, es importante y me encanta que la tenga. Y además, como dije antes, carga rápida, inalámbrica de 30 vatios y se está rumoreando que la anunciada supercharge de 100 vatios podría llegar con el Xiaomi Mi Mix 4. Si esto es cierto, la combinación de buena batería y buena carga hacen que en torno a la batería, ya Xiaomi es de los reyes en gama media, ya era hora que por fin la gama alta también lo fuera y me da muy, muy buena impresión. En fin, visto todo eso, realmente quería ver cuándo se va a presentar y cuál va a ser su precio. Pues bien, como he dicho, Xiaomi llegará el próximo 24 de septiembre y no vendrá solo, vendrá junto al lanzamiento mundial de MIUI 11, lo cual está genial, es una muy buena noticia. El tema, vale genial, Manu, es muy bueno, de verdad, este es el Xiaomi mejor de toda la historia, mejor de un montón, pero siempre en el mundo de smartphones y en todo, una gran mejora conlleva un gran avance en el precio, ¿verdad? Pues según parece, sí, aunque no del todo. Recordemos, la familia Mi Mix, al menos en España, siempre ha costado 500 euros, que son unos 550, 560 dólares la versión básica. Costó eso el Mi Mix 2, que fue el que el primer vehículo a España, costó eso el Mi Mix 2S y costó eso el Mi Mix 3. En cambio, costó 600 euros el Mi Mix 3 5G y no se me haría nada increíble pensar que la versión básica de 6 y 128, manteniendo las cuatro cámaras, la pantalla 2K a 90 Hz, la batería, todo, por un precio de 600 euros, me parece bastante, bastante, cierto. Como digo, no es un precio oficial, pero yo creo que sí, subirá 100 euros y el precio base va a ser eso, 600 euros, que son unos 700 dólares, un precio alto, un precio elevado, pero es que se compara a lo mejor del mercado, si la cámara cumple, estará al nivel de lo mejor de lo mejor y cuesta 100, 200 euros menos que el OnePlus 7 Pro, que es de todos los gamas alta carísimos, el más barato y 300, 500 menos que el iPhone de turno, el Note 10 Plus, el Mate 30 Pro, etc. Sí, no es barato, pero es la gama más premium de Xiaomi y por su precio ofrece muchísimo. Así que bueno, una vez visto todo esto, yo te pregunto, ¿qué opinas del Xiaomi Mi Mix 4? Yo sinceramente opino que está bastante bien, que sí, el precio sube, pero es que sinceramente por lo que estás pagando ofrece un montón. Quiero saber, ¿qué opinas? ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Te parece correcto? Es lo que digo, el precio sí, es elevado, pero si bien no es barato, lo veo acorde. Y yo nada más que por el diseño, la pantalla, el hardware que lleva con la potencia y todo y la batería, que es lo que más utilizo, el precio, yo lo pagaría. Y si después la cámara, que sí es mucho marketing, pero después mejora lo suficiente para hacer una buena cámara, no la mejor, pero buena cámara, yo lo veo muy interesante, como digo, el nivel de los mejores por hasta 500 euros menos, que ya, es decir, un dinero importante. En fin, te pregunto, ¿qué opinas en los comentarios? ¿Te ha gustado el vídeo? Si te ha gustado un buen like para apoyarme y además subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.